Estos dos gatos se la pasan mirando por su ventana como cualquier otro día Hacia que venga algo que les llama la atención ¿Qué es? Cuando ambos se ven inmediatamente tienen tanto que decir Los dos gatitos grises adorables tienen una conversación completa Y es la cosa más curiosa, difícil de creer La pregunta del millón sería Si habláramos gatos, su parloteo de ida y vuelta parecería completamente lógico Para ellos, tan mal que no podemos ver lo que están viendo ¡Gracias!